compritas en rebajas esta vez camisas blancas mire que yo no era de camisas y este año me gusta muchísimo esta es la primera que os enseño es una camisa para una ocasión especial como veis tiene pedrería este era su precio pero me costó 9,99 en la rebaja y bueno una camisa como veis transparente con muchísima pedrería y sin botones como veis el sujetador transparenta pero bueno lo podéis poner así o lo podéis poner con un body con una camiseta como cada uno quiera y a me parece que es una camisa muy bonita y que da un toque muy especial segunda opción segunda compra que hice me costó 12,99 y como veis esta no tiene mangas y tiene de especial un lazo grande para poner en el cuello se transparenta mucho menos que la otra aunque se transparenta un poquito pero ahora vais a ver que prácticamente nada por dentro creo que queda mejor y el lazo lo podéis poner para donde queráis la última camisa que os enseño no es de rebaja es de temporada me costó 19,95 me pedí una mediana y bueno es un light de un montón de colores la misma camisa y con lo bonito que es el tejido lo bien que queda yo no descarto cogerme alguna más tiene el escote así abierto no tiene más botones arriba y no se me parece una camisa muy bonita y muy básica que os parece